Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy estamos nuevamente con un invitado de lujo que siempre tenemos el placer de tener en el canal como es Carlos Velasco porque vamos a traer un video muy pero muy especial y también un poco picante porque hay que recordar que vamos a estar haciendo este video después de lo que fue el partido de España ante Grecia y bueno, la verdad que fue un partido medio raro porque no dejó tantas malas sensaciones pero bueno, ya ahora vamos a hablar con Carlos Pues nada, Mati, muchas gracias por invitarme Bueno, me imagino que la lista que vamos a hacer es de nuestros candidatos para la Eurocopa pero yo por lo pronto, después del partido, acabo de sacar de la convocatoria a dos y he metido a dos, incluso tengo una duda uno dudoso que quizá sobre la marcha también lo cambie porque tengo ahí una duda para la recámara así que bueno, vamos a ver qué sucede en este video así que bueno, si te parece, vamos a empezar con tus 23 convocados para la lista definitiva que presentaría si fueses Luis Enrique para la Eurocopa A ver, hay que partir de la base de que yo soy de convocar a aquellos que están en un buen momento y obviamente de aquí al europeo, aunque da tiempo pero si se jugase ya en un mes, en dos semanas esta sería mi convocatoria de 23 jugadores también hay que tener en cuenta que mi esquema sería el 4-3-3 por lo tanto, convocaré a tres porteros y dos futbolistas por cada puesto bajo palos haría distintos cambios llevaría a Unai Simón porque me parece un buen portero pero a mí no me termina de convencer tampoco llevaría a Kepa, no llevaría a De Gea y sí convocaría a un tipo que tiene una trayectoria muy buena que las lesiones se han puesto difíciles y a pesar de eso siempre ha demostrado buenas intervenciones que es Sergio Asenjo del Villarreal y también cerraría con Pacheco del Alavés que a pesar de jugar en un equipo que siempre sufre por no descender a segunda también ofrece un buen rendimiento y quizás este no sea su mejor año pero por trayectoria de los últimos sí llevaría también a Pacheco ¿Qué te parece mi portería? En portería tiene cierto recambio España y puede elegir qué clase de portero llevar porque aparte son porteros que ofrecen cualidades distintas Sí, desde luego a ver a Robert Sánchez no lo he metido porque la verdad no lo he visto jugar quizás luego sea un porterazo planta tiene desde luego y es verdad que podemos tener distintos jugadores para meter pero quizás todos sean de un segundo escalón no tenemos un portero top o sea, no tenemos un Courtois no tenemos uno Black no tenemos un Ter Stegen no tenemos un Neuer es que De Gea quizás por nombre por trayectoria por Manchester United puede parecer pero luego sus actuaciones con España son una calamidad pasamos a la defensa al final voy a tirar de lo básico Carvajal por trayectoria por ser del Real Madrid pero luego es un jugador que hay ciertas cosas que no me gustan de él pero llevaría a Carvajal y a Jesús Navas que está profundidad por banda que hoy por ejemplo no hubiera estado de más tener a un Jesús Navas por la derecha así que esos son milaterales diestros por la zurda Gaya me encanta hoy también me ha gustado a pesar del partido contra Grecia así que Gaya sería milateral zurdo y aquí tengo la duda entre Bernat y Angelinho tampoco llevaría a Jordi Alba tiene el mismo fallo que tiene Carvajal y eso de que sean jugadores que protestan mucho a mí eso no me gusta no me gusta tener tipos algo conflictivos dentro del terreno del juego que te buscan una tarjeta por tonterías me gusta la gente más humilde y trabajadora como en este caso Gaya y creo que voy a dejar a última hora a Bernat fuera voy a meter a Angelinho que como tiene ese gran golpeo de fuera del área en partidos como hoy quizá pueda desatascarlo y en el centro de la zaga voy a mantener a Eric García a pesar de no ser titular en el City es que tampoco tenemos aquí mucho donde elegir voy a mantener a Sergio Ramos y voy a meter a Spilicueta que me parece una gran injusticia que Luis Enrique no lo lleve en este caso al capitán del Chelsea un equipo top de Europa yo lo llevaría como central porque por la edad entiendo que no está a subir y bajar a mano tanto como pueda ser Jesús Navas pero sí lo mantendría de central que para mí cumple tipo Puyol y después también llevaría a Mario Hermoso que te puede jugar también de lateral zurdo aunque no nos haría falta porque ya tendríamos a dos también como central zurdo y también un tipo que va bien de cabeza en área nuestra y en área contraria así que mi defensa sería la que te digo Carvajal, Jesús Navas, Spilicueta Eric García, Sergio Ramos y Hermoso Gaya y Angeliño hay algo cierto y que es que en el lateral derecho como acabamos de ver en el partido hay una gran carencia porque el público fíjese también que terminó jugando Marco Llorente en un sector que parece que Marco Llorente termina siendo siempre el comodín como siempre juega bien lo terminan poniendo en cualquier sector del campo y eso también es culpa de Simeone porque Simeone lo empezó a rotar lo puso en media punta de delantero, centro, de lateral lo pone en básicamente todos los sectores del campo eso por un lado después laterales izquierdos creo que cualquiera que hayas elegido iba a estar bien porque si hay un lugar en el campo donde se concentra todo el talento de España es en el lateral izquierdo o sea, ahí hay una estrepitosa cantidad de jugadores por elegir y en los centrales está bastante bien y lo de Eric García que comentabas si bien no está teniendo varios minutos de juego es un defensor que a mí me gusta particularmente quizá no es de los que más me gusten de todos pero que es un defensor que es interesante porque siempre tiene buena salida de balón si bien no es el típico central gigante que siempre va al choque que va a pegar que salte y tiene buen cabezazo es un central bastante rápido dócil, que tiene buena salida entonces me parece que tu defensa está más que correcta yo ya te digo que igualmente mis titulares a priori serían Azpilicuete y Sergio Ramos por galones, por huevos que hace falta por experiencia por rapidez también pero es verdad que Eric García para controlar pues obviamente hace falta un tipo así por eso lo he incluido en esta lista en el centro del campo voy a dejar fuera algunas sorpresas empezando por Sergio Busquets es un jugador que en los últimos partidos puede ser que con el Barça esté recuperando el nivel pero lleva una trayectoria larga ausente también voy a dejar fuera a Mikel Merino y a última hora voy a dejar afuera a Pedri me parece un jugador muy interesante un Iniesta de futuro pero ahora mismo creo que le falta es muy joven será seguramente el capitán de la selección española en el futuro pero en un europeo no puedes jugártela con una apuesta de futuro así que mi centro del campo va a ser Rodri como pivote único pivote eso sí pero ahí van a estar Fabián Thiago Marcos Llorente que también pueden actuar en esa posición de medio centro de media punta Canales para dar algo más de imaginación y también Coque que también le pega bien de fuera que también te puede cumplir en cualquier puesto del centro del campo así que como digo Rodri Fabián Ruiz Thiago Marcos Llorente Canales y Coque serían mis seis hombres para el centro del campo el centro del campo o sea si hablamos de España justamente hablamos del centro del campo y hay una gran cantidad exactamente hay una gran cantidad de futbolistas que pueden ser elegibles para Luis Enrique y que obviamente nosotros lo tratamos de hacer con cierta lógica y ahora me estoy dando cuenta que yo por ejemplo porque ya veo que después me van a empezar a caer algunos palos a mí también tuve que dejar afuera algunos que me dolieron y es más no descarto ahora que estoy viendo mi lista de hacer algún cambio porque encima acabamos de ver un partido voy a ser sincero voy a ser sincero ya lo dejo aclarado desde ya yo no lo había metido por esto que vos decías del recambio no lo había metido a Coque pero después lo que vi hoy dije me van a matar me van a venir a buscar a mi casa entonces prefiero poner a Coque ahora voy a ver a quién saco total hasta la Eurocopa hay tiempo para cambiarlo pero la verdad que sí, sí que hay mucha variedad y yo creo que es otro de los sectores donde elijas al que elijas va a estar bien y la delantera que España escasea la otra vez zurdos hace 12 años no teníamos y teníamos que ir con Pernea nacionalizado con Cap de Vila y ahora sin embargo estamos sobrados en esa posición y arriba es justito pero mis extremos diestros serían Ferran Torres y Dani Olmo aunque hoy el ex del Valencia no me ha gustado nada contra Alemania se salió también te puedes jugar de delantero centro o falso 9 en un momento dado así que mis extremos serían Ferran Torres y Dani Olmo por la izquierda baja de última hora Hoy Arzabal que con la Real puede jugar muy bien pero con España aún no le he visto un partido que me guste nunca me ha gustado Hoy Arzabal con la roja y Brian Hill le falta ese pase pero el desborde que tiene hoy la verdad me ha gustado mucho le falta afinar el pase pero me lo llevaría me lo llevaría y también Asensio una lástima que Ansu Fati no podrá estar porque ha vuelto a recaer de la lesión si no Ansu Fati desde luego aquí era el primero de cabeza así que Ferran Torres Dani Olmo por la derecha Brian Hill y Asensio por la izquierda y desde el anterior centro Gerard Moreno y Yago Aspas bueno la verdad que yo creo que dentro de todo está bien porque a ver tampoco hay mucho más como para elegir más que nada delanteros por afuera como puede ser por ejemplo Adama Traoré que también tuvo su oportunidad de la selección y no termina de ser ese delantero que necesita España porque vos por ejemplo mencionás a Gerard Moreno que puede hacerlo de delantero centro pero recordemos que también su mejor versión en Villarreal la encontró de extremo por derecha así que es un delantero que te puede jugar hasta por banda como por centro así que la verdad que que bueno también hay hay recambio ahí no tanto por afuera pero digamos que a ver hay otros sectores que sí son más difíciles como el centro del campo el lateral izquierdo eso sí y bueno Joan Zufati por ejemplo lo tengo convocado lo que pasa es que ahora salió esta nueva información de que ahora parece que se podría llegar a perder todo lo que resta de la temporada y veremos o sea hoy es una verdadera incógnita ojalá que pueda estar porque es uno de los jugadores que seguramente termine marcando la diferencia a mí me parece que termina siendo una lista de 23 bastante completa que si bien en algunos yo decidí hacer algún retoque para darle alguna oportunidad a mí me quedaron también futbolistas que tenía ganas de poner afuera porque es una lista de 23 y siempre imagínate si nosotros tenemos este problema los problemas que deben tener los entrenadores en serio claro porque lo nuestro al final no tiene repercusión oye pues mira me gusta no me gusta pero esto no va a tener resultado no voy a tener críticas él lleva esos 23 tíos y luego no le sale bien va a estar en el punto de mira yo eso sí estoy deseando de saber tus 23 hombres bueno pasamos entonces a mis 23 jugadores que voy a convocar al seleccionado para la Eurocopa y bueno el primero va a ser el mismo que mencionaste vos Unai Simón después voy a terminar convocando a De Gea porque me parece que tiene que estar aunque sea yo no sería mi titular ojo no sería mi titular pero bueno siento que hay que tenerlo ahí que estuve con muchas dudas porque pensé también en Asenjo y en Aitor el futbolista que tiene hoy de Levante y bueno me parece un gran un gran arquero pero después como tercer arquero que no significa que vaya a ser el tercero en la consideración sino que me parece que podría estar peleando mano a mano sería Alex Ramiro Ramiro si entra en esa terna de futbolistas que como digo porteros de segundo nivel a mí no me termina de todo de convencer pero lo acepto lo acepto De Gea no me gusta pero mientras no lo pongas de titular si no ya hubiera apagado la cámara y cerrado pero bueno como me dices que no consigas de titular te lo acepto es un futbolista que quieras que no termina siempre como siendo quizá importante para el grupo no sé si tanto ojalá ojalá fuera así pasamos al lateral derecho donde yo decidí jugármela porque preferí meter un futbolista más agregado en una zona más ofensiva en el mediocampo y dejar el lateral derecho cubierto pero ahora ahora te vas a dar cuenta por qué el primer convocado para mí es Ander Kappa del futbolista del club de Bilbao y el segundo es César Apiglicueta que vos lo contaste de central y yo lo conté como lateral derecho porque puede hacerlo en cualquier sector del campo y por eso digo que preferí optar por Aspi si bien me dolió dejar afuera algunos futbolistas como por ejemplo Bellerín que estaba teniendo una buena actualidad pero el lateral derecho no me parece la verdad que tenga mucho recambio y es más vos metiste a Carvajal y a mí Carvajal es un futbolista que hace rato que no me termina de convencer si la verdad que es una posición arriesgada yo aquí prefiero tirar yo por Carvajal por galones de experiencia jugar en el Real Madrid Kappa al final en el Eibar me encantaba en el Athletic no lo estoy viendo mucho tengo que reconocerlo por eso no me da cierta confianza porque no lo estoy viendo incluso Bellerín también es un jugador que me encantaba cuando fue a la Eurocopa hace ahora cinco años me gustó que lo convocaron al que fue a última hora y la verdad tampoco estoy siguiendo mucho últimamente la Premier pero bueno al final me parece bien también la puesta de Azpilicueta de esa doble posición y bueno siguiendo un poco con el lateral pero en este caso el carril izquierdo al igual que vos voy a terminar adoptando por José Luis Gallán que será mi lateral izquierdo titular indiscutible y el suplente va a terminar siendo Reguilón que como decíamos antes había muchas posibilidades en ese sector estaba Angelinho también estaba Jordi Alba España podría tener tranquilamente una selección exclusiva laterales izquierdos la verdad que ni me acordé de Reguilón porque ya ya puse tres y dije para qué voy a pensar en más si ya estos tres me valen pero bueno si es verdad que tenemos un montón hoy en día para elegir opto también en poner tres centrales porque recordemos que Azpi me va a poder hacer tanto de central o sea tendríamos cuatro centrales y tendríamos dos laterales derechos es prácticamente un comodín Azpi entonces yo elegí quedarme con Sergio Ramos Pau Torres y Mario Hermoso creo que por ahí andábamos parecidos en ese sector son tres centrales que dan garantías me ha sorprendido que a Eric García lo hayas dejado fuera después de las flores que le has echado tanto en mi convocatoria como en Twitter que te he leído también y Pau Torres con España tampoco me termina de convencer quizá en el futuro puede ser pero a mí pero bueno en realidad es más o menos como Eric García solo que Eric García por eso de de que es el convocado también bueno también Pau se ha quedado fuera por lesión y tal pero va convocado Eric por un jugador que sabe más tocarla pero también es verdad que Pau Torres al final no deja de ser un titular en el Villarreal y Eric un suplente en el City así que también pues tiene su lógica y te la apruebo también en mi centro del campo yo voy a optar por Thiago Alcántara Rodri que bueno hoy también estuvo en la convocatoria Marco Llorente acá entra mi diferencia con tu lista de convocados que es la de Miquel Merino que yo opto en mi equipo no puede faltar y después tenemos a Pedri y a los otros los voy a dejar quizá un poco flotando por arriba porque son futbolistas tanto que lo pueden hacer por el medio que lo pueden hacer también como extremos pero bueno finalmente los voy a agregar los digo ahora si ya no los menciono después porque si no va a parecer como que convoco 150 extremos pero Dani Olmo que puede jugar tranquilamente como vos lo pusiste como extremo derecho o puede jugar quizá como media punta y en mi equipo acá me duele ver que nadie lo cuenta y está teniendo un presente brillante que es Iker Muñaín a mi me está encantando como está jugando el Athletic Club de Bilbao y la pelota parada que está teniendo la cantidad de goles de pelota parada que está haciendo el Athletic Club de Bilbao gracias a esa pegada magistral que está teniendo Muñaín me parece importantísima para un equipo como el que quiere conformar hoy España me parece acertado ya te digo que yo no estoy viendo esa temporada mucho al Athletic Club pero sí que lo tengo fichado en mis en mis equipos del juego del míster y es verdad que Marcelino me está bueno no voy a decir la palabra por si te censura en el vídeo pero cuando lo pongo no me lo pone Marcelino y cuando no lo pongo se sale con un golito Muñaín o con una asistencia pero sí es verdad que incluso por canales podría llegar a entrar también te vale como dices de media punta de extremo por lo cual también puede venir bien incluso quizá por Brian Hill en mi convocatoria no sé si tampoco he descabellado meter a Muñaín la verdad acá voy a empezar con con la zona de los extremos que va a ser primero lo puse estaba en duda la realidad es que primero había puesto a Miquel Ayer Sabal pero viendo lo visto y escuchando lo que escucho me estás haciendo dudar a mí que soy acá que fácil que fácil es ser seleccionador cuando no tienes que darme unos nombres hasta para hacer para un vídeo está costando la lista es la verdad o sea me está poniendo presión la afición necesita que haga una buena convocatoria y yo encima el primero que pongo es Miquel Ayer Sabal pero voy a darle le voy a poner un asterisco yo le voy a poner como convocado a Miquel Ayer Sabal pero voy a dejar un asterisco por Brian Hill porque si no me convence entra Brian porque a mí me está gustando me gusta mucho el juego exterior que tiene Brian ese es el tema para mí le aporta algo que quizá España sin Ansu Fati hoy perdió que es ese juego por afuera de llegar de recortar ingresar al área eso me parece que es bastante importante y que no lo o sea hoy con con la salida de Ansu Fati por la lesión no lo encuentra y bueno después tenemos a Ferran Torres ojo que entre porque había puesto a Ansu Fati ojo entra Brian Hill porque si no me está lesionado está lesionado Ansu Fati y entra Brian bueno si se lesiona a Ansu entra Brian eso sí así que lo vamos a poner lo vamos a poner a Brian en vez de Ansu y bueno si se recupera Ansu que la gente sepa que acá por lo menos en mi lista opto por Ansu y bueno después para cerrar la delantera mis convocados son Gerard Moreno Yago Apas y Rodrigo Moreno esos tres no los negocio y voy a decir algo mirando a cámara no me interesa el gol que acaba de hacer pero basta de Morata por favor basta de Morata a mi Rodrigo tampoco me termina de convencer yo no lo llevaría con España pero Morata es que a ver yo también tengo una relación amor-odio con Morata porque bueno algún amigo se cree que lo odio y yo a ver no lo odio pero es verdad que muchas veces va con España cuando no lo merece hay épocas en las que se está saliendo con la Juventus y yo al principio del vídeo te comentaba que a mi me gustaron que vayan los que tienen un gran momento de forma si Morata lleva 10 goles en 5 partidos o 6 goles en 5 partidos tiene que ir pero no que vaya por ser Morata por tener un valor alto de mercado por haber jugado en tantos equipos haber movido tanto dinero porque por ejemplo el gol es muy bueno una pared que hace con Gaia contra Grecia es muy buena pero luego muchas veces pasa desapercibido falta de sangre y en un europeo no puedes ir a verla venir y a mi Morata me deja también muchas dudas por eso yo ni lo he pensado en ponerlo en no ponerlo vaya parece que hay veces que lo llevan como para para hacer farol ¿no? como que lo llevan y a ver que pasa a mi es un futbolista que no me gusta no entiendo como tuvo tantos pasos por equipos tan importantes Real Madrid Chelsea Juve Atlético quien no firmaría esa carrera terminan siendo listas muy parecidas en algunos puntos con algunos retoques pero bastante bien los entrenadores estamos para hacer duplas ya para suceder a Luis Enrique pues yo tengo ahora me voy a ir a la cama con la duda de Iker Muniain me ha gustado ese nombre que ya te digo alguna vez se me ha pasado por la cabeza pero no he llegado a apuntarlo y me voy a ir con la duda de si por Brian Hill por Asensio me ha gustado ese nombre y quiero que la gente además de dejar su convocatoria en los comentarios quiero que también que nos diga cuál le gusta más si la lista de Mati o la mía eso va a estar picante eso va a estar picante porque es como decíamos recién había algunos aspectos que estaban más parecidos creo que no sé yo al menos traté de salir un poco de lo normal y como decías vos antes también de apuntar a aquellos que tienen un gran presente y hay algunos futbolistas que indefectiblemente terminan doliendo dejarlos afueras como el de Canales por ejemplo que en mi lista no está y termina siendo un futbolista que a mí me hubiese gustado meter pero no se puede llevar más de 23 futbolistas estamos en un problema agradecerte Carlos por haberte pasado nuevamente por el canal ya que siempre sos bienvenido por acá sos uno de los grandes invitados que siempre solemos tener muchas gracias un placer porque contigo se charla siempre de fútbol y bueno te espero en mi canal de club atlético porque dirán que hace ese tío de España con una bandera de Argentina con campinas de Argentina atrás pues porque últimamente lo estamos dando en el canal club atlético en el que Mati también se vendrá de invitado en algún que otro vídeo que espero que no os perdáis exactamente como decía Carlos y recuerden que tienen que ir sí o sí o sea es una visita obligada la que tienen tanto con el canal personal suyo que es el de Carlos Velasco que lo vamos a estar dejando obviamente acá en la descripción como también vamos a estar dejando el de club atlético que termina siendo ese nuevo canal donde Carlos se dedica a hablar obviamente del fútbol argentino y más que recomendable o sea es de un nivel impresionante porque no se suele ver aparte no se suele ver españoles hablando de fútbol argentino así que se lo recomiendo porque es una mirada diferente a lo que pueden llegar a encontrar también en la plataforma como en YouTube así que bueno nada más que agradecerles por ver este vídeo recuerden que acá abajo además de tener los links tanto del canal de Carlos como bueno obviamente están en el mío pueden dejar su me gusta en el vídeo suscribirse al canal que eso ayuda muchísimo y también dejamos las redes sociales para que nos sigan ahí y estén atentos a cada cosa que vamos a traer nueva en el canal porque si vienen muchas cosas juntos y espero que estén atentos porque la verdad que yo sé lo que les digo y se van a venir cosas muy buenas espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima un saludo